Claro que sí, compadre, continuamos con este tema de los correditos viejitos, pero bonitos, al estilo por acá, la décima banda, complaceando con mucho gusto, y ahí lo va viejón, y eso dice la Cheyenne del año, y márcale, compadre. Se oyó rugir la Cheyenne por las tierras michoacanas, negra en cristales ahumados por dos carros vigiladas, del hombre que la maneja, las leyes no saben nada. Se escuchan por ahí rumores, que la Cheyenne es brindada, en Mazatlán comentaron, que venían desde Tijuana, que llevaban un encargo, al mero Guadalajara. La Federa se pregunta, quién es ese traficante, que la Cheyenne del año, siempre lo lleva al volante, dicen que es de Tijuana, pero el hombre no lo sabe. Por ahí dicen los que saben, que ya debe varias muertes. Entre ellos un comandante, y también varios agentes, unos de la competencia, y hasta dos o tres mujeres, los hombres que lo acompañan, no tienen nombre ni apodos. Tienen su clave privada, para llevarse entre todos, si andan jugando a la vida, ni si la pierden ni modo. No sé si ahorita no viene, no sé si viene o si va, pero vieron la Cheyenne, cerquita de Culiacán, sé que ni andan la buscando, en Tijuana ya no está.